¡Sushila! ¡Sushila! ¿Y es que no, Sushila? ¡Sushila! ¿Y es que no? ¿Y es que no, Sushila? ¡Mira, pa' y no, nalante! ¡Mira, espera! ¿Y es que no, Sushila? ¡Sushila! ¿Y es que no? ¡Sushila! 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 ¡Cal once! ¡Mira ¡Mira, viana! ¡Sushijy! ¡Sushila! ¡Mira, se! ¡Ey, Alejandro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!